Y hola chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando, no sé cómo se llama, pero lo que trata es que vos vas a tener los ojos cerrados y hay que poner las manos así la otra persona después te pone algo y tenés que tratar de adivinar qué es y qué forma tiene o no sé, algo así. Así que bueno, empecemos. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué habrá? Ay, esto es un peluche, el de unicornio. Sí. A ver, el siguiente. Sin hacer trampa, que la otra vez me hiciste trampa. Ay, mochi. Sí. Bueno, vamos a por el siguiente. Tengo miedo. Aquí te pueden poner lo que sé. Entonces, oh, este es un peluche, es tu oso. Sí. ¿Qué pasó? Sí, ya cambió. Tengo cuidado. Sin espiar. No estoy espiando. Estoy escuchando algo Estoy escuchando Tu celu No Perdiste Era un celu Pero era el tuyo Miren que copado Bueno vamos a por el siguiente Ay que es esto Pero me lo tenes que dar Es Un peluche Patricio 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 Estrellas No Bueno Vamos a poner lo siguiente Un peluche Entonces espero que sea Bueno Pasó algo Que entré bien Y no interrumpí Y la Emma ya sabe que le iba a dar Esta pelota Pero Cerré los ojos Emma Pero ahora le voy a Poner alguna de estas dos Y tiene que tratar de ganar ¿Cuál es? ¿Cuál? La del escudo ¿Cuál? La azul Sí La de boca Muy bien Ay que es esto A ver Ya sé que Es un peluche Este Es Pikachu Y ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿A lo voto? Es cuero Sí Corta ahí si querés Hacer una transición ¿Pero sí? Adiós No No quedó No Listo Listo A ver ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? El primer Es Esticha Lo sabía ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque Esticha es más chiquita Y Esticha es más grande Sí, sí Uy Bueno Para el siguiente Vamos a darle esto ¿A lo voto? ¿Bien? No, no, no No, no No lo voy a tocar por esta parte Ya sé qué es ¿Qué es? El cosito del niño Hacer la transición Acá No, pero déjala No, ahí Esa pachilla Sí Pase por acá Ya está el video Eso fue todo Los dos Sí Poniendo Para Y nos despedimos Haciendo esto Para tema Chau Chau Nos matamos No olviden de activar La campanita De notificaciones Dejar su like Y suscribirse Chau Aquí estoy Ni monos ni monos De nuestros videos Sí No sé si ahí se ve Chau 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 Chau